Nuestro compadre, pinche Tone Pinche Tone, no es que sea italiano Es de aquí de Coruña Es un pinche Tone En Italia los mafiosos utilizan el panetone Para cobrar más dinero, aquí tienen el pinche Tone Y tenemos preparando en Villas una versión de Amapolita de Aragué Y de aquí es el oriente de Israel, Israel, el Tone se va Israel Israel, Israel, el Tone se va Israel Pero eso es para otro día Ahora vamos a una lenta que se llama Rata de dos patas Anda, güey, una canción de amor Pinche de algo extra ¡Gracias! 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 Animada ¡Anima d'raestria! Desecho de la vida Ad receivedio marecho Infraumano Espetro del infierno Culebra puntoñosa ¿Cuánto daño me has hecho? Desecho de la vida, una hebra posdoñosa, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti. Que hay un pincho castrero, o sea el maldito, comparado contigo, el agüicidito. Maldita chavandil, maldita cucaraz, que infestas donde pica. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti. Porque un pincho rastreo, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Maldita chavandil! Rata de los patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastreo a un cielo y más maldito Comparado contigo se queda muy chiquito No, 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 no No, 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 no